Grecia envió su propuesta al Eurogrupo y ¿qué pasó? Bueno, esta es la gran pregunta porque la envió hace horas, la presentó hace horas. Mañana a la mañana va a haber una reunión del Comité Central de Siris a el partido de gobierno. Lo van a llevar después al Parlamento. La pregunta es, ¿va a haber ajuste? ¿Va a haber rescate de los bancos? ¿Va a haber dinero que llegue? ¿Los bancos van a estar cerrados hasta el domingo? Bueno, estas son algunas de las preguntas. Además, el gobierno está tratando de reaccionar, por ejemplo, dándole transporte público gratuito a los que están desempleados o planteando que el Ejército colabore con el Ministerio de Salud por el tema sanitario. Realmente una crisis muy, muy grave en Grecia.